¡Suscríbete al canal! Y a la vez también no podemos descartar que también van a ser peligrosos Pero no podemos vivir con el miedo de qué pasará si no vivimos el ahora Y para esta aventura voy a necesitar algunas provisiones Comida enlatada, frutos secos, no sé qué tal será Y un par de libros en caso de que el viaje sea largo y no tengan que distraerme Pues una lectura nunca está mal Chao, chao, que Diosito te bendiga ¿Sabes? Para ser sinceros, sí te da un poco de melancolía Dejar atrás a una persona que te acompañó en la mayoría de tus viajes Pero bueno, no estoy solo porque estoy contigo Y tú me vas a acompañar a mis siguientes travesías Ahora me estoy dirigiendo a la parada de buses a coger un transporte Que me lleve al paso lateral Y estando allá les voy a contar qué vamos a hacer hoy Y algunas cositas más que tengo planeado Qué bonito día que va a ser hoy Espero que me puedan escuchar Y es que para adentrarnos más a detalles de hacia el lugar que me voy a aventurar el día de hoy Pues es uno de los atractivos turísticos que más me ha llamado la atención Y para no hacerme más el misterioso Pues nos vamos a la laguna del Quilotoa Y sé que solamente viajar solo ya es complicado Pero aún más complicado va a ser viajar solamente con la cantidad de 5 dólares Vaya con 5 dólares puedes No sé qué harás con 5 dólares Escríbenme en los comentarios para ver qué se hace con 5 dólares Y es que este es el presupuesto mínimo con el que tengo que viajar Y para que el billete de 5 dólares nos rinda Vamos a utilizar un cartel para que nos hagan aventones O también se dice jalar dedo o ride Y espero que un carro por lo menos me lleve Ya que nunca he hecho esto Así que ¡Vamos, bro! Como sé que cada carro, cada vehículo va a diferentes lugares Por diferentes rumbos Un solo carro no me puede llevar a mi destino Así que voy a tener que improvisar y tomar diferentes carros Espero que se entienda un poco ya que mi letra está un poco Un poco patoja Tenemos carro Bueno, hemos llegado a una parte No, no hemos llegado a la Tacunga Y es que el señor solamente nos dio un aventón hasta un cierto punto Y aquí toca coger otro carro Y es que me estoy dirigiendo A la Panamericana donde pasa un harto carro Espero tener un poco de suerte Y poder coger otro carro para que me lleve Vamos a ver qué pasa Bueno, amigos Otra vez estamos yendo jalando dedo Aquí me encuentro con el buen David Que amablemente se dispuso a llevar ¿A dónde te diriges? A Machachi City ¿Qué vas de viaje? Regresando de... Regresando de... ¿Dónde es que te vas a Pujilí? A Pujilí, pero voy a la laguna de El Quilotoa Ah, ya, ya No había ido y quiero conocer ¿Te gusta la aventura? Esta es la primera aventura que hago solo ¿Ya? Antes sabía hacer... Bueno, el último video que hice hice como mi hermano y mi familia ¿Qué lugar me recomiendas para visitar? A Otavalo A Otavalo A la feria de ponchos Sí, no Ya borras el pizarrón y pon el pilotoa otra vez Claro Si es que van, pero ahí me llevan Claro Hay gente que sí me acoliza Justo en este momento me estoy aproximando a mi parada Aquí me quedo El buen David tiene que seguir su rumbo Y yo tengo que seguir el mío Suerte y un buen viaje Tu aventura Gracias, David Igualmente a ti Nunca estás solo cuando la policía está Al lado tuyo ¿Sabes? En esta aventura pensé que iba a ser un poco más complicada de lo que pensaba Y es que le veo muchas ventajas Solamente necesito una maleta Y un teléfono con megas para ubicarme y saber hacia dónde me dirijo Y de ley una chompa porque sí hace frío Ahí está mucho, mucho mejor Ahora lo que les decía Toca coger otro carro para ver si nos lleva hasta la parroquia de Zumbagua Y es que de ahí Al Quilotoa ya está mucho, muchísimo más cerca Y de aquí ya le veo muchísimo más complicado de ir Al Quilotoa porque no hay muchos carros Y hay menos posibilidades de que me lleven Y es hora de sacar al cartel Esperamos que algún carro me lleve hacia mi destino Espero tener un poco de suerte ¿Cuánto es? ¿A dónde viaja? Ah, Al Quilotoa ¿Dos dólares? Ya ¿Hasta qué hora está disponible el bus? Cinco y media Bueno, creo que ya es momento de ponerles en situación Y es que desde el lugar que me encontraba vi que no pasaba ningún carro Pero sí algunos buses Entonces se me ocurrió la idea de preguntar a algunas personas de qué busco her Y pues Y como veo que este viaje se va a demorar un montón Traje el buen libro conmigo Acabo de preguntar cuánto falta para llegar a la laguna del Quilotoa Y es que solamente faltan unos cuantos minutos para llegar Me estoy alistando ya para bajar Para no pasarme recto Luego de haber pasado un largo sistema montañoso Y algunos pueblitos Al fin hemos llegado A la entrada del Quilotoa Y algo que llama muchísimo la atención la primera vez que vengo Y es que la entradita Un cóndor te da la bienvenida Wow Y por cierto El costo de la entrada Es de dos dólares por persona Eso incluye ir a un museo No sé la verdad dónde quedará el museo Y esto incluye caminar por estas estrechas calles Y por cierto Veo que es muy comercial Muy turístico Porque venden muchas artesanías Algún día serás mío Yamita Buenas tardes Disculpen el museo ¿A quién está? ¿Por qué la maldición me persigue? Está cerrado Oh mira aquí tenemos una mesa de diablo Y ahora sí llega el momento que todos estamos esperando De conocer la laguna del Quilotoa Tú lo quieres ver Yo lo quiero conocer Y es que está justo detrás de este pequeño borde Veía muchas personas que se iban por ese camino Que ven zig zag Y otras veía que iban haciendo su propio camino Y yo también estoy aventurando Y recorriendo por este lugar Que parece que ha sabido pasar Para algunas personas Además quiero añadir que el día Está de mi lado Porque está todito tapado de nubes Solo espero que no llueva nomás Y de a poquito Ya nos vamos acercando un poquito más A la laguna Antes de llegar a aquella masiva Y abundante agua Quiero decirte que la laguna del Quilotoa Es de origen volcánico Ya que el volcán erupcionó aproximadamente Hace 800 años atrás Y claro como era un volcán Tenía hielo a sus alrededores Y cuando se derritió ese hielo Se formó esta especie de laguna Y claro también he leído De que si es que vamos en un avión Y pasamos sobre el Quilotoa Lo podemos ver fácilmente Porque es casi semicircular Y vaya que está lejos Vaya Esta mini pendiente Va a ser el obstáculo Para que pueda llegar allá Esto no me lo esperaba Justo cuando alcé la cabeza Vi a un conejito Que iba por entre la maleza No sé que más podrían haber aquí Podrían haber un montón de seres vivos Este está duro Creo que debía haber ido por el sendero Y luego de recorrer un largo camino Que no era camino Que eran atajos Al fin hemos llegado Pero no hemos terminado la aventura Hasta que pongamos los pies En esa agua de color verde Y ya que estamos aquí Pues no podemos desaprovechar la oportunidad De servirnos lo que trajimos Un poco de fruta deshidratada La verdad nunca lo había probado Lo vi que estaban vendiendo Y dije ¿Por qué no? Voy a probar qué tal es Ya desde ahorita te voy mencionando De que tiene bastante, bastante maní Tiene pasas Pero bueno ya te explico Qué nomás tiene Estaba bien sellado Ya, 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 ya Tiene maní Como te había dicho Pasitas Muy rico Mmm Qué ricas pasas El pistacho La verdad nunca lo había probado A probar Sí pueden escuchar Es como una haba seca Te estoy sincero Nunca lo había probado Ha sido como una especie De caparazoncito Una pasita más Como te dije Vamos a poner los pies En esa agua de color verde Vamos a tener que enfriarnos Ahí voy Laguna del Quilotoa Prepárate para ser conquistada Por mis pies Ahí voy Está fría No sé por qué Pero tiene Ese defecto De que se haga chapoteos En el borde Ahora me toca regresar Quiero ver cuánto tiempo me hago Porque la bajada Me hice Casi una hora Bueno bros Creo que podemos dejarlo Hasta aquí El primer capítulo De viajando en solitario Y qué mejor forma De despedir este video Con este resplandeciente fondo Que se encuentra En la parte de atrás Y quiero agradecer A las personas Que me trajeron En aventones A las personas Que me recomendaron lugares A través de Instagram Y si no nos sigues En Instagram Puedes hacerlo Buscándonos Como Vamos bro En Instagram Y en Facebook Y en Twitter En todas las redes sociales Me dijeron lugares Como Carchimbabura Cotopaxi Santo Domingo Y un montón de lugares más Y el día de hoy He escogido este Y recuerda que lo mejor está Hola buenito De la esquina China 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 China